Vos me llamaste a mí diciendo que nos juntemos en el libro de la César Norte. Vos me has llamado ese día para que vaya justamente para ahí. Se inició a las 9 de hoy el juicio contra el funcionario municipal de las Talitas Agustín Ruiz, a quien se lo acusa de la supuesta comisión del delito de sacciones ilegales agravadas. La actual jefe de la oficina de empleo de dicho municipio fue acusado por testigos, quienes denunciaron que en marzo de 2016, este les había pedido 5.000 pesos del sueldo de 8.000. El hecho ilícito es analizado ante la Sala Segunda de la Cámara Penal de esta capital. Agustín Ruiz, que es director todavía de empleo e intermediación laboral, a pesar del probado hecho de corrupción, ha sido candidato a concejal y ha salido. Este sistema de retorno, como le denomino, empieza en el director de empleo e intermediación laboral, que a los contratados les sacaba el 80% de su salario para llegar a los bolsillos de Carlos Nájar. Así que no se debe hacer el desentendido. ¿De cuántas personas hablamos que depositaban ese dinero y de qué suma hablamos? Mire, se imagina, era un sueldo de 7.900 pesos. Les sacaban el 80% alrededor de un centenar de contratados en el año 2016. Así que, fíjese el efecto multiplicador que tiene el acto de corrupción, solo del director de empleo e intermediación laboral, Agustín Ruiz, en las talitas. ¿Y este dinero dónde iba? Y a los bolsillos de Ruiz y de Carlos Nájar. Claro, ahora empiezan a declarar las víctimas y los testigos y no queda ninguna duda que también está seriamente comprometido Carlos Nájar en este gravísimo hecho de corrupción. ¿Qué participación tenía el acusado? El acusado era un eslabón clave. Era el que le recaudaba para Nájar y después hacían las divisiones correspondientes.